Hola, ¿cómo están? Estos son los adelantos de los principales títulos que ustedes mañana van a ver desarrollados en la edición de la Gaceta Mundial. La jornada número 8 de la Copa del Mundo en Brasil deparó el protagonismo de los equipos sudamericanos. A primera hora, Colombia, al derrotar 2 a 1 a Costa de Marfil, quedó a un paso de los octavos de final, que consumó horas después a partir del empate entre Japón y Grecia. En el turno del medio se produjo la gran novedad del día, la victoria de Uruguay por 2 a 1 frente a Inglaterra con una notable actuación de Luis Suárez. La jornada número 9 de la Copa del Mundo en Brasil va a deparar algunos partidos interesantes para seguir por televisión. A primera hora se producirá el choque entre Costa Rica e Italia, dos ganadores en la primera fecha. Y luego, otro choque de vencedores en la jornada inaugural, Francia y Suiza. Y la jornada se cerrará con el partido entre perdedores del día del debut, que fueron Honduras y Ecuador. En la información relacionada a la selección argentina de fútbol, damos cuenta del regreso de los cuatro fantásticos en el partido que el sábado Argentina va a enfrentar a Irán a partir de las 13. También un informe especial de nuestro enviado Guillermo Monti, en el cual damos cuenta del nuevo ídolo para el público argentino, el lateral Zabaleta, que ha jugado hasta el momento muy buenos minutos en este Mundial. Y como siempre, toda la información del día a día del Mundial de Brasil 2014 en las páginas de la Gaceta Mundial.